Hay quienes creen que no hay un mal momento para adoptar a un perro, y por supuesto que lo es, solo hay que tener corazón y deseo de ayudar. Gobi, un perro callejero de China, es la prueba viviente de ello. Este perrito encontró a su mano en la carrera de 250 kilómetros, 4 Deserts o 4 Deserts Gobi Marsh, un maratón que se llevó a cabo en el mayor desierto de China el pasado junio. El perro decidió unirse a la carrera, sin embargo, él no sabía que se ganaría el corazón de Dion Leonard, un atleta muy competitivo procedente de Escocia. El segundo día estaba en la línea de salida de la carrera y el perro estaba junto a mí, mirándome, dijo Leonard a Tedodo. Pensé que este pequeño no iba a durar mucho a mi lado mientras corría, pero logró completar los 37 kilómetros de ese día. Pero lo mejor es que preocupados por la integridad de este atleta canino, cuando las condiciones meteorológicas eran extremas, los organizadores lo llevaban en coche para que pudiera estar con Leonard. El último día, ambos cruzaron juntos la línea de meta. Leonard estuvo convencido y decidido en adoptar al perro, a pesar de todos los problemas burocráticos y financieros que suponen trasladar al perro desde China hasta Escocia. Gobi me escogió como compañero en su vida, así que estoy haciendo lo que puedo con gran apoyo de todo el mundo para que ocurra, dijo Leonard. Cuéntame, ¿tú qué hubieras hecho? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides suscribirte, dar like y compartir en tus redes sociales. Eso me ayudaría bastante para continuar con más historias como esta. Así es que ya lo sabes, si encuentras por ahí en alguna carrera un perrito y éste se une a ti, tal vez quiere que seas su compañero en la vida. Muchas gracias. Hasta la próxima.